Vamos a seguir con las microcargas Otra vista Crítico y todo, bien Rabu Vale ¿Dime que subes de nivel? Sí, ya subí nuevo de nivel Redna 32 y B28 Bond Street 30 Me quité por el Fonkabu porque Es que... A ver, vamos a ver Sí, tenía razón Ya evolucionaba Rabu al nivel 35 Vamos allá Qué chido Pokémon De hecho, este es el que más me gusta No, no, no Es el que más me gusta de las tres evoluciones Pokémon delantero Quiere aprender balón Nigno Oh yeah, este sí se... ya se pone bueno Le voy a quitarle Ascuas Más que nada porque Es ataque de contacto Este... Cinderace y por eso Oh Doble evolución Perfecto Muy bien Este Pokémon también me gusta Pero no me la va a llevar nada La liga Me lo podré quitar Pero Ya más adelante lo quitaré ¿Me aprendes algo? No Voy al centro Pokémon chicos y chicas Porque Quiero ver alguna cosa Parece que hoy va a haber triple evolución ¿Eh? Ja ja Parece No estoy segura Ya sé que me mencionas Que si voy a Pueblo Ladera Eso es obvísimo Obvio No me tienen que repetir todo Mapa Déjame pasar señora Luego a veces me desespero Pero bueno chicos y chicas Es que este señor Puede hacer que me recorten Movimientos Voy a recortar un movimiento Quiero a... No, no, no No ¿Cómo me quita de aquí? Es que quiero Bueno ya Quiero ver a Stini ¿Qué puede recordar? Es un mágico Tiene más ataque Pisotón Vamos a ponerle pisotón Y le va a quitarle dulce aroma Dulce aroma la han sacado ¿La han sacado cuánto es? Cien... No Dulce aroma No, no, no Ya no quiero ningún Pokémon Y chicos Voy a dejar tantito el capítulo Y en un ratito los vemos En la... Continuación de la ruta ¿Vale chicos y chicas? Hasta ahora